Entonces, como estaba prometido, mis queridos salamandras y salamonquis, aquí estoy con la hermosísima Eva de metal. ¿Cómo estás, mi querida Eva? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo está, doctor? Salami pepperoni. Sí, oye, gracias a ti ahora literalmente muchos me dicen salami pepperoni. Me parece increíble, me encanta. A mí también. Manténganlo así. A mí también, la verdad es que es un excelente nombre. Y bueno, el tema de hoy es un tema que, uf, cómo mola, como dirían los españoles, ¿no? Mola, mola bastante. Y es justamente el tema del narcisismo. Ahora, a mí sí me gustaría explicar que, obviamente, Eva y yo podemos platicar sobre temas de narcisistas porque hemos vivido o hemos pasado en algún momento algo con algún tipo de narcisista, pero no toda persona que parezca narcisista es un narcisista. Claro. ¿No? Porque de pronto he escuchado a mucha gente de, yo también estuve con un narcisista. No siempre es así. Por eso, mi querida Eva nos va a platicar cómo sobrevivió, así, esa yo creo que es la mejor forma de decirlo, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. ¿Cómo sobreviviste a un narcisista? Pues, mira, es que yo creo que el término narcisista, bueno, al menos yo no lo conocía hace seis meses. No tenía idea de lo que existía, no tenía idea, perdón, de que existía, no tenía idea de que lo estaba viviendo. O sea, yo realmente creo que hay mucha desinformación al respecto, por eso creo que es importante hacer estos videos, porque hay muchas personas que están dentro de estos ciclos y no tienen ni idea. Exacto. Ellos piensan que igual es algo normal o que igual si cambian, la otra persona va a cambiar y no es así. Yo logré salir después de un evento bastante violento que tuve con mi expareja y decidí hacerlo público. Yo lo hice público justamente porque yo ya tenía una codependencia gravísima con esta persona y sabía que si no lo hacía público yo iba a regresar. Así es. Iba a regresar, entonces me obligué, lo hice público, pum. Y en ese momento me empezó a bombardear mucha información sobre narcisismo, me mandaron videos, contacté contigo, me escribieron muchas chavas y fue ahí cuando conocí que existía el término de narcisista psicópeta. Ahí fue cuando conocí. Antes de que esto ocurriera, ¿para ti qué era? O sea, tu relación, ¿qué significaba? ¿Qué era? ¿Cómo se vivía? El primer año fue una gran relación, la verdad, pero como al año empezaban a cambiar cosas. Yo creo que aquí llegó un punto en el que dije, no, si ya tuve un buen año, puede ser así toda la relación. Entonces empiezas a aferrarte un poco. Además de que ellos te manipulan, te lavan el cerebro de verdad, llegas a pensar que tú eres la que estás mal. Entonces yo decía, no, yo estoy mal, voy a portarme bien y esta relación puede ser pues mi sueño, ¿no? Lo que siempre he querido. Y realmente me di cuenta apenas hace pues unos meses que toda mi relación fue un tormento, pero yo en ese momento no lo veía. No lo veía, yo lo veía como una lucha continua de voy a luchar por el amor, sí, viva el amor, sí se puede. Y no me había dado cuenta que honestamente los últimos seis años y medio fueron una tortura psicológica horrible. O sea, realmente entonces nada más el primer año fue muy bueno. ¿Podrías decir una relación como las que has tenido siempre o de verdad una de las mejores relaciones que has tenido en el primer año? No, yo creo que la mejor relación ya pasó. Esa fue hace mucho tiempo, pero se asemejaba bastante. O sea, al principio se presentaba como un tipazo, como una persona amorosa, empática. Entonces la verdad se asemejaba mucho a una relación casi perfecta. Ok, y después al año él empieza a cortar con absolutamente todo lo que te estaba dando y ¿qué te decía? O sea, ¿cuáles eran los mensajes que tú recibías que dijiste ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estoy haciendo mal que ve el hombre que según esto me ama y me daba todo? Después de un año ya no lo está haciendo. Pues empezó con enojos ridículos, empezó ya a ignorarme, lo que ya había mencionado en varios videos, la ley del hielo. De repente si a alguno le gustaba fuera lo mínimo, una tontería, se enojaba muchísimo, lo hacía muy grande, me dejaba de hablar por días y eso para mí como persona ansiosa significaba una tortura psicológica horrible. De por favor ya háblame, por favor te lo pido, por favor. Yo estoy muerta, o sea, no existía. Ahí fue cuando dije, ok, esto ya no está bien, esto ya no es normal. Pero tus errores, ¿cuáles eran tus errores? O sea, ¿qué error podías haber cometido para que alguien te hiciera la ley del hielo por días? Ya he contado varios, por ejemplo, creo que ya había platicado del karaoke, que una vez en un cumpleaños una amiga me dijo, vamos a cantar una canción. Le dije, ahora le va. Ella la eligió, puso una canción de una banda que se llama Panda. Empezamos a cantar, increíble, terminamos. Y yo ya cuando vi, él ya tenía cara, ya estaba así de... Y yo dije, pues, ¿qué pasó, no? O sea, algo salió mal, ¿qué pasó? Y me acerqué y le dije, ¿qué tienes? Y yo, dime, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Ajá. Entonces dije, bueno, pues, mira, yo me la estoy pasando bien, seguí con mis amigas y como a las dos horas me llamó y me dijo, si tanto extrañas a tu ex, ¿por qué no regresas con él? Y yo le dije, no sé de qué me hablas, no te estoy entendiendo. Y ya me recordó que cuando éramos novios yo le platiqué que un exnovio me dedicó esa canción de Panda. O sea, yo ya ni me acordaba, o sea, yo ya ni me acordaba. Y me dijo, sí estás cantando esta canción porque seguro lo extrañas y quieres regresar con él. Bueno, esa noche terminó en un infierno, me quitó mi anillo de compromiso, se fue de la casa, me dejó de hablar una semana. Yo decía, guau, o sea, de entrada yo ni escogí la canción, yo me paré a cantar con una chica que me invitó y ya está. Entonces, por cositas así ya se volvían cosas impresionantes, unos castigos que yo decía, amigo, esto no está bien, ¿sabes? No es normal. ¿Más o menos cuánto duraba la ley del hielo? Al principio, como uno o dos días, ¿no? Que me decía, deja que se me pase el enojo. Yo, bueno, ok. Y después ya empezó una semana, una vez, fueron dos semanas, de hecho se fue de la casa dos semanas. Ya después me enteré que se fue a ver con otras, pero bueno, esa es otra historia. Y cada vez era más tiempo, o sea, cada vez era más tiempo. O sea, ¿le convenía entonces que tú te peleabas con él o él pelearse contigo y encontrar cualquier forma de pelear contigo para poder entonces irse a acostar con otras mujeres? Ahora que lo veo, sí. Ahora que lo veo, sí. Yo decía en el momento, ay, pues se enojó, va a ser su berrincha casa de su mamá, ¿no? Pero a partir de que yo hice esto público, me escribieron como 30, 35 chicas con las que, bueno, sí. Sí, no, yo también, todavía me cuesta trabajo digerirlo. Me escribieron entre 30 y 35 con quienes escribía en términos sexuales, con quienes se quedaba de ver, con quienes las invitaba a salir, bla, bla, bla. Y ahora que ato todo, a él le convenía hacerme el berrinche, la ley del hielo, irse de la casa, pues para tener contactos con estas chicas que yo en su momento no sabía. Él siempre fue muy cauteloso. Yo nunca me di cuenta, salvo de dos o tres mensajes que no eran muy escandalosos. Pero ahora que lo ato y veo todo, digo, guau. O sea, él hacía esto para poder irse a buscar en otros lados y distraerse y hacer lo que él quisiera. Y mientras estaba yo en la casa, ansiosa, comiéndome las uñas, de verdad, histérica, histérica. Ahora, ¿crees que todo esto que ocurría en el que te ponía el cuerno, que se mensajeaba con otras chicas, se dio también porque tú no dudabas de él? Pues no sé si haya sido por eso, pero te puedo asegurar que yo no dudaba de él. O sea, yo sabía que era enojón, violento, la neta, sí me lavaba el cerebro, pero jamás en la vida pensé que fuera ese grado de infiel. Jamás, nunca. Yo le tenía toda la confianza del mundo. O sea, me puedes haber dicho mil cosas de él, pero que fuera infiel, no te lo hubiera creído, ¿eh? No te lo hubiera creído. Y no les hubiera creído a estas chicas si no me hubieran mandado fotos, capturas, audios, videos. No lo hubiera creído jamás. Entonces yo creo que también él sentía un poco esa confianza de esta tonta. Pues no tiene ni idea, confía plenamente en mí, pues puedo hacer lo que yo quiera. Entonces siento que podría hacer. Ahora, muchos de los regalos narcisistas incluyen tres otros rasgos que son como muy, muy peligrosos, ¿no? Y creo que es uno de los temas que tú y yo platicamos, obviamente fuera de esto. Y hoy estaría muy bien que te platicaran, ¿no? La parte maquiavélica que tiene que ver con tener muy claro el para qué se hacen las cosas, ¿no? Esto de pelearse contigo dos semanas para poder verse con otras chicas dos semanas, ¿no? La parte sádica que es, les da mucho gusto verte sufrir. Y la parte, pues, psicopática, donde pueden fingir emociones, pero no sienten ninguna de ellas y no hay empatía como tal. En el nivel, digamos, del sadismo, ¿en dónde crees que él fue sádico contigo? Y también hay que decirlo, pues tú tienes un hijo y él vivía con ustedes dos. Entonces, ¿en algún punto fue sádico contigo y sádico con el menor de edad o no lo fue? Honestamente, con mi hijo nunca. Ok. Nunca. Salvo una ocasión hace un par de meses, que bueno, ya después lo platicamos, pero él sabía que yo siempre lo dejé en claro. Tú le tocas un pelo, un pelo a mi hijo y en ese momento se acabó. Entonces, honestamente, siempre mantuvo la línea con mi hijo. Ok. No era que fuera el papá estrella de voy a ir a comer con él, me lo voy a llevar al cine. La verdad es que no, ni salían ni convivían mucho, que digamos, si no estaba yo, pero siempre lo respeto. Ok. El tema era conmigo y siempre era cuando no había nadie, porque mi hijo a veces se va a casa de su papá cada 15 días o en vacaciones. Cuando la chica que me ayuda con la limpieza no estaba, era cuando más se enseñaba. Ajá, se enseñaba. Y yo digo que era sádico porque me hacía sentir mal, ya sea con ley del hielo o diciéndome cosas o amenazándome. ¿Qué cosas te decía? ¿Qué cosas te decía? Porque tú eres una mujer que, o sea, cuando yo te he visto en fotos y todo, es una mujer que tiene, pues, un físico, pues, muy parecido a lo ideal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que te insultaba? ¿Cómo te sobajaba? ¿Cómo hacía para que tu autoestima se fuera destruyendo? Honestamente, he visto muchos casos de narcisistas en los que se empeñan en hacerlas sentir feas, gordas, tontas. Este no fue mi caso. En mi caso era, eres una depresiva, siempre estás triste, es que tu ansiedad está destruyendo todo, es que, mira, nada más estás ahí tirada. Es que siempre me hacía sentir como que era una inútil. Como, no, 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 yo te voy a llevar a una cita, no sé, de trabajo, de YouTube, de algo. No, 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 yo te voy a llevar. Porque tu ansiedad, o sea, ¿saben? Me empezó como a hacerme dependiente de él y sentirme una inútil, una total inútil. Creo que eso fue lo que me dio para abajo, la verdad. Me lo empecé a creer y dije, es que realmente sí es culpa de mi ansiedad, sí tengo muchos problemas, la loca soy yo. Y me lo creí, honestamente, me lo creí. Y en cuanto al sadismo, él me hacía este tipo de comentarios. Casi cada 15 días me amenazaba con dejarme, por cualquier tontería. Si pedíamos una pizza y le dije, esta pizza no me gusta, hubieras pedido la otra. ¡Pum! Un pedo. Y crecía y crecía, amenazaba con dejarme, ya me voy, empezaba a hacer sus maletas, no sé qué. Y él me veía en cada verreando y llorando, y no sentía, pero nada, o sea, siento que lo disfrutaba, honestamente. Y la parte psicopática. Ajá, ahora que lo pienso, siento que lo disfrutaba. O sea, nada más se me quedaba viendo con una mirada tan vacía, que digo, ¿cómo es posible? Yo en la calle puedo ver a una persona, una chica que esté llorando o algo, sin duda yo me acercaría, oye, ¿estás bien? ¿Estar a ayudar? Y yo siendo su esposa, su pareja, no sentía nada, nada más me veía ahí tirada llorando y no le importaba, no, no me decía nada. ¿Él se esperó hasta que fueran esposos para empezar a hacer todo esto o fue después? Creo que sí empezó ya cuando fuimos esposos, aunque sí hubo algunos detallitos antes, pero no tan graves. En cuanto nos casamos, siento que ahí sí ya, como que dijo, ya la tengo, ya está aquí, ahora sí va a salir mi verdadero yo. Esta es la parte que no comprendo y me gustaría que tú nos explicaras. ¿Cómo es posible que él no trabajara? ¿Cómo es posible que tú mantuvieras absolutamente todo? O sea, ¿qué te decía para que tú dijeras, no te preocupes, yo me encargo del dinero? O sea, no entiendo. Pues mira, te voy a ser bien sincera, cuando nos casamos él trabajaba, pero ganaba pues bastante menos de lo que yo en redes. Yo en esa época en redes honestamente generaba mucho, mucho dinero, o sea, sí había abundancia económica. Sacamos el canal de en pareja y le dije, ¿sabes qué? Honestamente, esto nació de mí, ¿eh? Tu trabajo no nos está aportando pues realmente nada, o sea, ganaba muy poquito. ¿Qué te parece si hacemos un tipo empresa, nos unimos, explotamos chido el canal en pareja, te vuelves mi manager y pum, lo explotamos, lo crecemos? Como lo hacen youtubers como Berti y Cristina, como Yuya y su, no sé, como los que son en pareja que crecen cañón. Le dije, vamos a hacer eso si quieres, este, salte de trabajar y trabajamos aquí en casa en equipo. ¿Él nunca lo sugirió? No, él no lo sugirió. O sea, en ningún momento, en ningún momento hubo esta onda como de empezar a sugerir las cosas como para ir metiendo esa pequeña mensajito. No, honestamente no. Yo se lo sugerí porque me estaba yendo muy bien, pero al mismo tiempo me estaba yendo también que ya tenía demasiado trabajo y se me estaba yendo de las manos. Y para ser completamente honesta, el 90% de los gastos en la casa se cubrían con mi dinero y pues él realmente pues no aportaba mucho. Le dije, mejor, vamos a unirnos y así ya ganamos el doble y nos va mejor. Y él accedió y me dijo, va, órale. Y empezamos, dice, a trabajar en equipo, pero para serte honesta, no pasó nunca. O sea, él se limitaba a contestar mis correos de campañas y ya. Yo seguía haciendo los videos, seguía editando, seguía haciendo todo yo, todo yo. Una vez le dije, es que de verdad quedamos en que nos íbamos a apoyar. Necesito que me ayudes, aunque sea, a editar. Y yo creo que en siete años habrá editado dos videos y eso fue mucho. Nada más. No, no realmente no se comprometió y no hizo mucho. Ahora, dentro del proceso en, ahora sí que vamos a llamarlo de grooming, ¿no? De irte preparando para que fuera su mascota. Él en algún punto te hizo sentir que la forma en como tú te cuidabas no era suficiente y que él sí sabía cuidarte a ti. Ah, claro, claro. Ok. ¿Con qué acciones él te demostraba que él te cuidaba mejor de lo que tú lo hacías? Pues, me decía que por mi ansiedad y mi depresión y eso, yo no estaba como muy apta, que por eso pues él estaba al pendiente de mis terapias, de mis medicamentos, el de llevarme, de traerme, de, por ejemplo, el estudio de tatuajes que abrí con mis ahorros, de manejarlos. Y yo lo voy a manejar, este, porque tal vez tú estás distraída en, pues, en tu depresión y en tus cosas. Yo lo manejo y yo te ayudo. Y vas a, ¿sabes? Como que ya no era apta ni para mi estudio ni para nada si no estaba él. Hasta para manejar e ir a algún lugar me tenía que llevar él. Ok. A nivel económico, siendo que tú eres la que generaba más dinero, ¿él en algún momento propuso llevar también las finanzas o no? Yo llevé las finanzas casi toda la relación. Ahí sí dije no. No, no, no. Ahí sí no. Yo mantuve todas las finanzas hasta el último año. Hasta el último año que cambió la cosa. Yo ya estaba sumamente deprimida. Yo ya estaba de verdad que había tres días en la cama que ya no me levantaba. Ya estaba agotada mentalmente. O sea, yo ya no podía más. Dejé mis canales. Ya mi vida se había vuelto un cómo hago para que él esté bien. Ya era lo único que me, que hacía. Entonces dejé todo. Obviamente, pues, me empezó a ir mal. Dejé de ganar dinero. Y él otra vez buscó un trabajo. Ya fue casi el último año. Sí. Que tampoco ganaba mucho, ¿no? Pero ahí fue él que empezó a manejar la economía. Y ahí fue cuando ya yo me vi, pues, sin dinero. Sin dinero realmente no era de toma dinero para los gastos. Como yo antes, ¿de qué quieren? Vamos a comprar esto. Yo se los compro. Como yo lo hacía, la verdad es que no. No me decía. Había una, hubo una vez que no tenía ni para comprarme unas toallas sanitarias. Wow. No tenía ni para unas toallas sanitarias. Y tuve que pedirle a mi papá. Le dije, papá, préstame 200 pesos. Porque honestamente de él nunca nació decirme, ten mil pesos para tus gastos. La verdad es que no. No, realmente compraba el súper de vez en cuando. Pero sí, ahí sí me la vi, me la vi negro, la verdad. Ahora, esta depresión en la que me hablas, ¿no? Esta depresión y ansiedad que tenías y que se fue empeorando con estos seis años. ¿A qué crees tú que se debe? Si sí estabas tomando medicamentos, estabas con el médico. ¿Qué pasó? Ahorita que estoy fuera, te voy a decir algo. El 80% de mi ansiedad y depresión, en cuanto yo salí de aquí, se fueron. Wow. Se fueron. O sea, obviamente, yo estoy diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada y depresión desde los 14 años, pero bajó un 80% y ahí me di cuenta que la fuente que me tenía así era él. De ahí venía. Yo me di cuenta estos últimos meses que he estado sola y me di cuenta que sí, él era la fuente de mi trastorno, de que yo ya neta ya estaba trastornada. Sí. Cuando hicieron este canal juntos, en donde él ya también podía participar, él ya también podía ser una figura pública, ¿él antes era una figura pública o no? No, 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 no. Ok. Cuando te conoce, entonces, él sí sabía que tú eras una figura pública. Claro. De hecho, me contactó por redes. Empezamos a escribirnos por redes. Él me ubicaba perfecto. Ok. Entonces, tú ya eres una persona que era exitosa, él te contacta. O sea, ¿y qué es de lo que te contacta que dices, quiero conocerlo? Porque digo, debes de recibir N cantidad de mensajes. Sí, muchísimos. Pues me llamó la atención, que creo que aquí va un poco del tema del narcisismo, de cómo hacen una personalidad de espejo. Ajá. Me empezó a escribir de, un poco insistente, de hola bonita, estás muy guapa, bla, 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 te puedo cortejar. Y yo, la verdad, lo ignoraba. O sea, yo lo ignoraba como tantos mensajes que me llegaban. Sí. Pero yo veía que insistía mucho, ¿no? Y dije, ¿qué hiciste tanto? Normalmente te escriben mensajitos y como los ignoras, pues ya ahí muere, ¿no? Pero él no. Él seguía y seguía y dije, a ver, me voy a meter a su perfil. Y me metí a su perfil y ya vi, pues, a una persona, pues, también con tatuajes. Vi que le gustaba la misma música que a mí. Vi como que también, pues, tenía un hijo. Vi como muchas cosas en común y me llamó la atención. Y honestamente, también me pareció atractivo físicamente. Y dije, bueno, pues, sí me atrae, la verdad. No, no pierdo nada con saludarlo. Claro. Y ya, yo le contesté. Le dije, oye, hola, ¿cómo estás? Me dice, ay, al fin me contestas. No sé qué, porque sí estuvo mucho tiempo insistiendo. Sí. Y ya, al fin le contesté y ahí empezamos como a platicar. Que eso es una belleza, ¿no? Para todas las fans que te están viendo en este momento. De si en algún momento alguien le está, insiste, 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 por ahí no es. Sí, sí, no, de verdad no. En cuanto vean intensos, 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 red flag. No, no, no. Ahí no. Pero no fue intenso cuando ya estuvo contigo. Al principio sí. Ya que empezábamos a salir, ya que empezábamos a salir, era un bombardeo de amor. A ver, cuéntanos, cuéntanos tu primera salida. Eso está interesante. Pues mira, nos escribimos por WhatsApp por meses, ¿no? De que todos los días era de, ¿qué haces, chiquita? ¿Cómo estás? Mira, yo estoy haciendo esta foto. Todo el día, o sea, ya se volvió como, pum, parte de mi día. De, ay, ¿qué estar haciendo? Todos los días estábamos en contacto. Me mandaba fotos de absolutamente todo. Y un día me dijo, me encantaría verte. Y le dije, uf, es que no te conozco, ¿no? Me daba cosita. Pero bueno, total, seguimos platicando. Me dio la confianza. Y él era de otro estado. No era de la Ciudad de México. Yo vivía en la Ciudad de México. Y me dijo, voy hasta allá. O sea, yo manejo dos horas. Nada más para irte, para recogerte, llevarte a comer. Y yo me regreso dos horas, ¿no? Así, uf. El príncipe encantador. Entonces ya, llegó por mí. Y increíble. O sea, un tipazo de que te abro la puerta. Yo te invito. Era irreal. O sea, yo decía, ¿qué onda con tanta atención? Nunca había recibido tanta atención de una persona. Era de que me mandaba flores, me hacía cartitas, pero exagerado. O sea, sí, sí, yo siendo intenso, pero en un plan amoroso que, pues, a cualquier morra, pues, le gusta. Bueno, no a cualquiera. Hablo por mí. Pues, te gusta, ¿no? Claro, es esa atención que no recibías hace mucho también. Sí, y no en ese nivel. O sea, yo decía, guau, ¿qué es esto? La primera cita, entonces, él viaja dos horas para verte, come contigo y se va. Ajá. O sea, me llegó a comer, me fue a dejar a mi casa y se fue. Y yo así de, guau, este hombre manejó casi cuatro horas para estar una hora conmigo, ¿sabes? Ajá. Entonces, yo decía, el hombre perfecto. Y luego siguió, obviamente, el bombardeo de WhatsApp todos los días. Claro. Y aceptaste la segunda salida. Claro, de repente, ya cada quince días, él venía y vámonos al parque, vámonos a tal, vámonos al cine. Y me fue ganando, me fue ganando hasta el punto en que dije, ¿qué te pasó? Siempre muy respetuoso, siempre muy amoroso, flores, todo, todo lo más increíble. Ya le puedo presentar a mi hijo. Y ahí fue cuando ya empezamos a salir con mi hijo y se hacía el, ay, mi niño, jugaba con él. Nunca más volvió a pasar, ¿eh? Pero bueno, en esa época le daba vueltas, íbamos al parque y todo increíble. Claro. Ahora, obviamente no puedo decir que fue el papá que tú esperabas porque tu hijo tiene un papá y un papá maravilloso. Ah, sí, tiene. Tiene un papá, pero fregón, o sea. Entonces, no era, no era algo que tú buscabas como mujer. No, no, yo buscaba una pareja y un entorno familiar sano para Alec. Porque Alec tiene a su padre y su padre es excelente persona, no me puedo quejar, la verdad. Entonces, este entorno de pareja era un hombre que por lo menos pudiera ser parte de la familia, que no estorbara en la relación con mi hijo. Y él cumplió absolutamente con todo esto. Al principio, sí. ¿Cuándo es que deciden, pues ya posiblemente vivir juntos o se casaron y luego vivieron juntos? ¿Cómo fue? Eso también creo que es importante para la gente que no tiene mucha información. Casi siempre con estas personas todo se da muy rápido, muy rápido. A los cuatro meses, él ya me estaba pidiendo matrimonio. O sea, ya me estaba pidiendo, a los cuatro meses, sí me saqué onda y dije, uf, híjole, no lo sé, no lo sé. Le platiqué a mi papá y esta persona tenía un encanto para hacer creer a la gente que él era increíble y perfecto. Que mi papá me dijo, claro, es un gran tipo, mira cómo te trata a ti, cómo te trata a tu hijo. A mí, yo, aprobadísimo, claro. Y yo dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Y yo, bueno. Y acepté casarme con él. ¿Tu papá lo conocía o solamente lo conoció por ti? Sí, lo conocía. Sí, como que ya empezábamos las convivencias, fuimos a comer con mi mamá, ya nos presentamos a las familias. ¿Cómo se...? Eso es importantísimo. ¿Cómo se presentó ante tu familia? Eso es bien importante. ¿Cómo era con la mamá? ¿Cómo era con el papá? ¿Tus papás están casados? No, están separados. Ok, ¿cómo era con cada uno? Porque eso es bien importante. Ay, pues la verdad es que se portaba como un caballero. Era de, buenas tardes, señor, le traje tal, este, hacíamos carnetas asadas y él se paraba de, no, yo, yo lo ayudo a hacer las carnetas asadas, muy dadivoso, muy increíble. Y enfrente de él, besito para mí, ¿estás bien, Alec? ¿le sirvo algo? Siempre así, ¿no? Muy increíble y espléndido. Ya. Tanto con mi mamá como mi papá. Ok, ¿con tu mamá se comportaba exactamente igual que con tu papá? Sí, sí, siempre. Ok, entonces ahí había este trato que dices, perfecto, con la familia, ¿no? Ajá. Se veía así, increíble. ¿En algún momento tu, el papá de Alec, lo conoció también antes de casarse? Sí, claro, de hecho, en un cumpleaños de mi hijo, pues nos juntamos el papá de mi hijo, su pareja, esta persona y yo, fuimos a comer con mi mamá increíble, o sea, hasta me dijo el papá de mi hijo, qué gran tipo, me cae muy bien. O sea, todos estaban impresionados con él, así de, guau, muy bien. Y yo, ah, pues entonces sí, sí me caso. Es por aquí. Ajá. Ok, entonces, ¿a los cuatro meses te pide matrimonio, te casas qué, a los seis? A los cuatro meses me pide matrimonio, a los dos meses compramos una casa en otro estado, donde él vivía, también ese error, pero me alejé. ¿Compramos suena a muchas personas? Bueno, no, él no. ¿Compraste una casa? Sí, mi papá me ayudó, mi papá me ayudó. Ok. Fue parte de nosotros, él no aportó nada, mi papá me ayudó. ¿Y por qué compraste una casa en otro estado? Pues por boba, no sé, o sea, porque yo ya me sentía muy segura con él, y yo dije, bueno, todo va a estar bien, buscamos un lugar como céntrico, porque él era de un estado, yo de la Ciudad de México, buscamos un lugar más o menos en medio. Ok. Porque pues él también tenía un hijo, que también tenía que ver los fines, y pues el papá de mi hijo, te dije, un lugar que esté en medio. Ok. Me dijo, va. Entonces ya por eso buscamos casa, se compró, nos fuimos a vivir un par de meses, como cuatro meses antes de casarnos, y ya estando allá, pues ya nos casamos. ¿Cómo fue ese momento de ya compraron la casa, se van a vivir juntos? ¿Cómo es esta interacción de dónde va, qué, te dejó poner las cosas, tú le dejaste a él? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la organización de ahora vamos a vivir juntos? ¿Cómo lo hacemos? También increíble. O sea, de hecho, yo grababa en el canal, era increíble, él me decía, sí, lo que tú quieras, mi reina, mi hermosa. Quiero poner, sí, mi amor, quiero todo, todo sí, todo sí. O sea, él nunca fue de, no, yo, ahí no, ahí todo se vía, todo lo que yo quisiera. La verdad, fue fácil y fue hasta cierta forma chido. Y ahí todavía no había estos mensajes como de depresiva, ansiosa, enferma. Nada, nada. Tú tenías, tú tenías, obviamente, pues por el trastorno de ser generalizado y la depresión que desde los 14 años tienes, obviamente tenías tus subes y bajas, ¿no? Claro. ¿Cómo te trataba cuando tenías las bajadas? Ay, horrible, horrible. Te voy a contar un ejemplo. Yo hace muchos años me peleé con una prima mía que me afectó muchísimo, muchísimo, porque para mí era una hermana. Y yo me acuerdo que todas las noches me ponía yo a llorar de que neta me sentía muy mal. Yo la extrañaba, la quería mucho. Y lloraba, lloraba en las noches. Y yo me acuerdo que en una ocasión se levantó y me dijo, ay, ya, por favor, ya deja de estar llorando. Todo está en tu cabeza. ¿Por qué dejas que te afecte? Y yo es que neta me siento muy mal, güey, un abrazo, algo. Me dijo, no, ¿sabes qué? Ya me tengo que despertar temprano mañana para ir a, no me acuerdo dónde. Y el vato se paró, se cambió de habitación, se fue a dormir a otro cuarto y me dejó ahí sola llorando. O sea, no le importó. Ok. ¿Tú por esa acción que él hizo de irse a otro cuarto te sentiste culpable? Claro. Estoy diciendo, uy, no, mi ansiedad ya está haciendo que se arruine esta relación. ¿Sabes? Es mi culpa. Por mi culpa ya se fue a otro cuarto. Me hubiera quedado callada. ¿Para qué ando llorando? Sí, claro. ¿Y esto fue en cuanto empezaron a vivir juntos? Esto fue como al año y medio de ya haber empezado la relación y de ya habernos casado. O sea, desde que lo conocí, como año y medio después sucedió esto. Pero antes, cuando todavía las cosas estaban, digamos, bien, ¿no tenías esas actitudes? Cuando tú te deprimías. No, cuando estábamos bien. Cuando estábamos bien, no. Ya, mi amor, ¿qué quieres? Vamos por tus nuggets. Increíble. Esto fue ya como al año. Como al año fue como que ya empezó así de, uff, ya se va a poner a llorar, uff. Como que al año ya empezó a salir. Y cuando llorabas antes, ¿qué hacía? Pues me decía, ya, no te preocupes, todo va a estar bien, vamos a comer. Me consentía como con comida, unas florecitas, era muy diferente. Ok. Ok. En este proceso, ¿no? De ya se casaron, ya están juntos, bueno, vivieron juntos, luego se casan. ¿Hicieron luna de miel o no? No pudimos. No pudimos porque en ese momento me iba muy bien y yo tenía un montón de contratos que sí, con MTV, que sí, esto y campañas. Y no pudimos, no pudimos. Ok. ¿Algún momento te dijo algo por esto? ¿Porque no se pudo hacer luna de miel o nunca fue un tema? No, la verdad nunca fue un tema. Nunca fue un tema. Porque realmente viajábamos mucho por mi trabajo, entonces tampoco era que se pudiera quejar mucho, ¿no? Ok. En los viajes, ¿cómo te apoyaba? En los viajes, no sé si estoy loca yo, pero siento que siempre me los buscaba arruinar. Siempre buscaba arruinarlos de alguna manera. Ok. Tengo un ejemplo que fuimos, ay, no me acuerdo, a una playa, no me acuerdo. Era una campaña, iban youtubers, iban dos youtubers famosos. Y yo íbamos a probar un coche para un video. Y me acuerdo que llegamos al lobby y la organizadora de la campaña nos dijo, aquí está, pues, todos los horarios para todos los influencers, para que se vayan organizando y no sé qué. Yo lo acepté, pero no me había dado cuenta de que a él ya le habían dado otro horario. O sea, la misma hoja ya se la habían dado a él, ¿no? Se la dieron a él y luego a mí. Y agarra y me dice, ¿por qué? Si a mí ya me dieron el horario, vas y pides otro. Aquí yo ya tengo el horario. ¿Para qué necesitas otro? Y yo me quedé así y le dije, ¿qué importa? O sea, es una hoja, ¿qué importa? Si se te pierde una, pues ya tengo esta. Bueno, bueno. Agarramos las maletas, nos fuimos al cuarto del hotel, se sentó en la cama, en el celular así. Y le digo, oye, es que en media hora tenemos que ir a la primera activación. Pues dile a ellos que confías más en ellos que en mí. Y yo, por favor, es que de verdad, en media hora tenemos que estar ahí. Bueno, un infierno, de verdad. O sea, otra vez leí del hielo, yo ya me puse a llorar, ya llegué así toda mal con los otros influencers para la activación. De verdad, hacía unas tormentas que yo me pareciera inexplicarles. Cada viaje era igual, igual en mi cumpleaños. O sea, en mi cumpleaños nos quedamos todos de ir a un hotel de un amigo. Fuimos a Guanajuato. Y el hotel de un amigo, éramos varios amigos. El hotel de un amigo era el más chido, el más grande con alberca. Dijo, vénganse todos acá para seguir la peda. Y yo, sí, qué padre, vámonos para allá. Y ya éramos en el camino, ya otra vez ya con su jeta. Y yo, ay, ¿ahora qué? Es que ¿ahora qué? Me dijo, yo no soy tu chofer, eh, nada más te digo. Le digo, es mi cumpleaños, por favor, basta. ¡Guau! ¿De qué me hablas? Todos quedamos, cada quien en su coche a ir a este lugar. Claro, ¿quién dijo que eras mi chofer? O sea, si tú me hubieras dicho, maneja tú, pues yo manejo. Y también, un desmadre, un drama. Me puse a llorar, nos tuvimos que regresar. Al día siguiente me quitó mi anillo. De hecho, Mayre, mi amiga, estuvo ahí de, Mayre Wink, estuvo ahí de testigo. Ella tuvo que intervenir, tuvo que hablar con él para calmarlo. Porque él ya había agarrado sus maletas y ya se iba a ir y dejarme ahí, en mi cumpleaños. Y así, cada viaje eran cosas similares. Como que siento, igual en Londres me dejó caminando sola en la calle de Londres, hay pérdida. No sé por qué buscaba arruinar viajes y cosas lindas, no sé. Ok, supongo que para que tú nunca tuvieras algo bonito y siempre tuvieras que depender de él, ¿no? O sea, cada, qué interesante, cada vez que tú tenías o tu atención estaba acaparada por otras cosas que no fueran él, automáticamente la violencia empezaba hacia ti. Exacto. Es como, si no es la atención para mí, no va a ser para nadie. Siento que va por ahí. No sé, puede ser. Ah, qué impresionante. Ahora, ¿nunca atacó nada con respecto a tu cuerpo o tu forma de ser? Excepto la parte, digamos, de ansiedad y depresión. De mi forma de ser, sí. Me decía que yo era muy exagerada, que a veces creaba situaciones en mi cabeza, que veía cosas que no son. O sea, como gaslighting. Claro, todo el, sí, a partir del año que todo valió más, ya siempre. Háblanos, háblanos por favor acerca del gaslighting. O sea, emocionalmente, ¿cómo te te hacía sentir que la loca eras tú? Te voy a poner un ejemplo. Una vez. Ajá. Me empezaron a llegar unos correos de una follower. Me decía, Eva, este es tu correo, tú lo manejas. Pero para esto, él manejaba todas mis redes. Tenía las contraseñas de mi Instagram, de mi correo, de todo. Yo confiaba tanto en él que tenía contraseñas de todo. Pero tú se lo propusiste al final. ¿Qué? O sea, tú le dijiste, tú llévame todo esto, porque era lo que tú querías que pasara. O él te pidió las contraseñas. Él me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Si quieres, dame las contraseñas para yo ayudarte a contestar mensajes. Ya. Eso sí me lo sugirió él. Eso sí me lo sugirió. Y yo, va. Entonces, yo estaba en el baño y vi que empezaron a llegar correos. Eva, tú manejas este correo. Y cuando lo abrí, se borró. Entonces, una chica te empezó a mandar mensajes. Ajá. Y decía, oye, es que necesitamos contactar contigo porque tenemos capturas de esta persona un poco comprometedoras. E igual, volví a abrir el correo, pum, borrado. Y yo, ¿qué onda? ¿Quién está borrando los correos, no? Entonces, salí y dije, híjole, ya me imagino, ¿no? Ya me imagino de dónde viene. Sí, sí, sí. Entonces, dije, me voy a esperar a ver si me vuelven a escribir. Y en ese momento tomó captura porque no alcancé a ver el correo. Me volvieron a escribir y tomé captura. Y desde otro correo mío, que él no tenía acceso, le escribí. Y me mandaron capturas de cómo él se escribía con otra chica. Me dijo, esta chica es mi prima. Ella no sabe, ella no te conoce. Él la contactó por Instagram. Ella no sabe quién eres tú, pero yo sí. Yo soy tu seguidora. Y cuando ella me enseñó esto, dije, pero si es el esposo de esta youtuber. La voy a contactar, ve lo que le está haciendo. Me mandó capturas de un montón de conversaciones, pues ya te imaginarás, ¿no? De, ay, que hay que vernos una foto, mándame esto, chiquita. Te voy a mandar. Lo enfrenté. Le dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda? Y no sé cómo lo hacen. Empezó a decirme, eres una insegura. Estas son conversaciones inventadas. Cualquier persona puede hacer una conversación, este, en páginas. O sea, ahorita yo puedo inventar una conversación en la que tú me estás diciendo tal cosa. Estás loca, no puedo creer que no confíes en mí. ¿Cómo crees? Hay gente que te quiere hacer daño. ¿Y sabes qué? Terminé pidiéndole perdón por no confiar en él. Y resultaba que todo era verdad. Todo era verdad. Guau, o sea, te hizo dudar de la realidad. Totalmente. Totalmente. ¿Otra ocasión que haya hecho esto de hacerte dudar de la realidad? ¿O todo tenía que ver con las chicas? Es que son muchísimas. Así que digas, esta es de la que más me ha impactado. ¿El estudio de Tattoo? ¿Del estudio? Porque ahí me recuerdo que, bueno, esto no se lo puede decir porque fue en terapia, pero recuerdo que el estudio de Tattoo tuviste problemas con este estudio. O sea, tu sueño era tenerlo y luego como que no funcionó como tú querías, no daba dinero. ¿Qué pasó ahí? Te soy honesta. Yo puse el estudio con todos mis ahorros y yo veía que a él de cierta forma le afectaba no estar haciendo nada porque yo era la que hacía todo. Y él nunca se quiso comprometer a ayudarme a hacer videos. O sea, nunca quiso. Entonces, yo lo veía que le afectaba a él no hacer nada. Entonces, puse el estudio y le dije, ¿sabes qué? Si quieres tú, manéjalo. Así ya tú tienes algo que hacer. Se genera dinero de ahí y yo sigo con mis redes. Y ganamos todos. La verdad es que sí le iba muy bien al estudio. O sea, le iba muy bien. Yo vi ganancias importantes. Mi problema fue cuando decidí darle el poder completo a él. Yo a partir de ahí no volví a saber cuánto se ganaba. Nunca volví a ver. No tuve idea cuánto se ganaba, cuánto se perdía. ¿Te apuntabas o por qué no lo hacías? Porque ya me daba miedo molestarlo, la verdad. Guau, generó una personalidad al tal punto donde ya tú mejor no digo nada, no molesto nada. Y de esa manera las cosas están bien. Sí, yo ya dije, mira, si que él maneje el estudio implica que esté contento y yo no sepa nada, está bien. Ya, o sea, elegí la paz. ¿Y cuando estaban en paz y estaban bien, se llevaban bien? Sí, la verdad, sí. Era otra vez como un gran hombre, te quería, te cuidaba, procuraba. Sí, la verdad, cuando estábamos bien, sí dejó de ser amoroso con el paso del tiempo, pero nos llevábamos bien, o sea, platicábamos mucho, nos reíamos mucho. La verdad no es que el 100% del tiempo fuera horrible, ¿no? Ok. Eran episodios que se iban presentando, pero cuando estaba todo bien y yo no lo hacía molestar, honestamente, estábamos chido, normal. Ok. ¿En algún momento hubo algún momento en donde casi casi te armara un pedo nada más por armártelo? Pues yo creo que la mayoría de las veces. Mira, este yo creo que sí lo armó por armar. Veníamos en el coche y a mí me había buscado una empresa que organiza conciertos en México de metal. Me dijeron, oye, te queremos pagar mensualmente tanto dinero para que nos ayudes a promocionar conciertos, te invitamos a los conciertos, grabas blogs, bla, 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 y es una paga mensual. Y yo, ah, me parece increíble. ¿De cuánto es? No, pues que 5 mil pesos. Y yo, 5 mil pesos por estarles generando contenido en todas mis redes, videos, historias presenciales. Le dije, pues no. Entonces yo venía platicando con él en el coche de esto y le dije, no manches, o sea, 5 mil pesos. ¿Cómo crees que con 5 mil pesos me voy a gastar más en gasolina? Y levanté la voz, pero como quejándome de lo que me estaban diciendo estas personas. Sí. Y agarra y se frena y me dice, tú a mí no me vas a estar hablando así. Y yo, ah, ¿cómo? Sí, ¿por qué me estás gritando? Y yo no te estoy gritando, te estoy diciendo lo que le dije a los chicos de, ¿cómo crees que 5 mil pesos? No, estás hablándome horrible. Eso no lo voy a permitirme, tienes que respetar. Se puso histérico, pero histérico otra vez. Y fueron cuatro días hasta que le pedí disculpas. Así, discúlpame por hablarte horrible, cuando ni siquiera le estaba hablando a él. Estaba platicando lo que me pasó con estos chicos. Y siento que sí, así buscaba pleitos de esa índole muy seguido, muy, muy seguido. Tengo otra que siento que esa también se la sacó de la manga nomás para crear pleito. Ajá, claro, claro. Fuimos a recoger mi visa para un viaje que tenía de trabajo. Y, este, como había mucho tráfico, me dijo, te voy a dejar, haces tu cita, me voy a dar una vuelta. Y ya que salgas, me llamas y te recojo. Y yo, va. Salí, le llamé, le dije, oye, estoy aquí afuera en un Oxxo, pasa por mí, ya, bla, bla, bla. Ok, voy para allá. Y me dijo, del Oxxo, camina derecho, ahí estoy yo, porque hay mucho tráfico, no puedo avanzar. Y yo, va, pero para mí, que es derecho, ¿no? Claro, derecho hacia la derecha, derecho hacia la izquierda, o sea, derecho hacia dónde. Entonces dije, uff, bueno, me voy para acá. Entonces me fui caminando para acá, y resulta que me equivoqué, la calle era esta. Entonces le digo, ya, ya estoy parada en la esquina que me dijiste. Me dijo, pues es que no te veo. Y se empezó a enojar, y yo, pero ¿por qué se está enojando? O sea, es una tontería. Le dije, bueno, dime, ¿dónde estás? Ella le mandé mi ubicación y todo, y después de como 15 minutos ya logramos encontrarnos. Sí. Y me recogió, ya ni me abrió la puerta, ya estaba así en el coche. Y yo, ay, no. Dije, no me voy a subir al coche si va a estar enojado. Le toqué la puerta de la ventana, la bajó, me volteó a ver y me dijo, ¿qué? Le dije, no me voy a subir a este coche si vas a estar con caras y enojado sin razón. Yo ya no puedo, de verdad. Entonces agarró, yo traía mi folder con todos mis papeles de la visa y todo. Me jaló el folder, lo aventó, así mis papeles volando por la calle, ¿no? Se bajó del coche, me aventó las llaves a la calle, me dijo, pues entonces, a ver tú cómo le haces. Se fue caminando, pidió su Uber y se fue. ¡Guau! Y me dejó con el coche ahí parado, en segunda fila, con las llaves tiradas, mis papeles volando. Yo me quedé así de, ¿qué acaba de pasar? Sí. Eran cosas así, reales. ¿Violencia física hubo? Sí. ¿Seguido o al último ya? No, ya fue cada vez como, fue incrementando y esto ya fue más al último. La primera habrá sido hace unos cinco años, más o menos, en que otra vez discutimos, ya ni me acuerdo por qué, honestamente. Y me empujó contra la pared fuerte, o sea, sí, con ganas de lastimarme. Sí me dejó moreteada. De hecho, son capturas que yo subí cuando hice público. Estas son las primeras. No subí las de ese día, porque todavía no me salieron moretores, me acababa de pegar. Pero sí, fue cuando vivíamos en el otro estado y también sí me agredió. ¿Por qué te empujó? Es que sabes que eran tantas peleas que ya no me acuerdo. Alguna bobería sí ha de haber sido. Me empujó, se puso histérico, también se fue de la casa. Le llamé una amiga desesperada. Y me acuerdo que en esa ocasión sí me dio miedo, porque como a las tres de la mañana él regresó en el coche y se quedó en la ventana estacionado viéndome afuera de la casa, en el coche, nada más viéndome. Y yo estaba dentro de la casa, me acababa de agredir y me dio mucho miedo. O sea, nada más estaba en el coche estacionado afuera viéndome. Y yo, puta, no sé. O sea, me dio mucho miedo. La verdad, ahí sí me dio mucho miedo. No sabía si iba a entrar y hacerme algo. No sé. En tu mente posible, estaba la posibilidad de que él pudiera entrar a seguir golpeándote. Sí, sí, la verdad, sí. Pero por fortuna no. Pero, ok, empujones, si había gritos, si había ley del hielo, si había, ¿en algún punto te golpeó con puño, cacheteadas, algo así? ¿Sabes qué? Era muy inteligente. Como que hacía una manera que no quedara realmente una marca de puño. Pero buscaba como empujarme, por ejemplo, la última vez me empujó contra un perchero, se me cayó el perchero encima y el mueble. Todavía como que yo me intentaba levantar, me agarré de su playera para levantarme y él me seguía empujando así para que no me levantara. O sea, era tenue, era tenue según para no dejar muchas marcas. Yo me daba cuenta de eso. Ok. ¿En algún punto hubo violencia de índole íntima o no? Pues no sé si cuente, pero siento que me castigaba con eso. Como que ya no teníamos intimidad. Ok. O sea, podía yo pasar así desnuda y él... O sea, como si no importaras. Como si yo fuera ahí un mueble más. Ok. Sí fue como año y medio de que ya ni... Wow. Y obviamente para mí representaba algo horrible, ¿sabes? Era de, pues, que estoy fea, que hago mal, que... No sé, sentía horrible. Oye, digo, esto ya es más bien pregunta morbosa, pero ¿nunca te pidió que te operaras el cuerpo? No, nunca. Ok. No, la verdad de mi cuerpo, mi físico, no. Siempre era como de que estaba loca. Wow. Ok. Ahora que ya por fin estás fuera y que ya te liberaste de este tipo de casos, ¿qué mensaje tendrías para las chicas que a lo mejor están pasando por algo muy parecido a ti? Porque no, para ti no fue fácil dejarlo. Y como bien dijiste, o sea, no, no era que fuera un infierno todos los días, sino que pasaban muchos momentos bonitos y más o menos cada 15 días te la armaba de pedo por armarla de pedo. Pues, al final ya era cada semana, pero sí. Mira, te voy a decir algo. Sí te la pasa, sí me la pasaba bien, pero no siempre estaba tranquila. Porque yo decía, uh, la estamos pasando bien padre, voy a decir algo y la voy a cagar. O sea, todo el tiempo estaba pensando, no digas esto, no hagas esto. O sea, estabas a la defensiva. Todo el tiempo cuidaba lo que decía. Estábamos bien, viendo videos en el cine, increíble, pero mi mente era, no hagas esto, no voy a decir esto, no. Yo realmente no estaba tranquila todo el tiempo, la verdad no, ni aunque estuviéramos bien. Esto es muy importante, muy importante para las chicas. Si sientes que tienes que estar todo el tiempo a la defensiva, si sientes que cada cosa que vas a decir va a generar un problemota, son banderas rojas bien peligrosas. Claro, tú podrías decir a tu pareja, ay, me hizo sentir muy mal esto. Y él decirte, a ver, platícame, vamos a trabajarlo, no vuelve a pasar. Si en lugar de eso, de verdad te dicen, ay, estás exagerando, ya empezaste, no, de verdad, no. Y la verdad cuesta mucho trabajo salir porque sin darte cuenta tú ya estás en un ciclo, ya te lavaron el cerebro, ya te sientes dependiente totalmente, ya sientes que sin esta persona pierdes todo, sientes horrible. Entonces, esa misma aferración te hace quedarte. Y también la idea, bueno, en mi caso, la idea de voy a recuperar a la persona que tenía en el primer año. Eso me hizo aferrarme mucho tiempo, de lo voy a lograr. Yo sé que si me esfuerzo va a regresar esa persona. Nunca regresó y nunca iba a regresar. Y, amigas, si están ahí, nunca va a regresar. De verdad, no existe esa persona. No existe, se la inventaron para atraerlas y que cayeran en su jaulita. Entonces, no se aferren a eso. Cuesta mucho trabajo. A mí me costó años. Yo ahora que estoy platicando en terapia, me di cuenta que yo ya tenía cuatro o cinco años sin amarlo, sin sentir nada. Ya nada más era la codependencia y mi aferración a tener mi familia y mi aferración de recuperar lo que tuve al principio. Pero yo ya no lo amaba. Como última cosa, muchas personas tienen pánico a dejar a su pareja porque sienten que sin su pareja van a poder salir adelante. Porque los hicieron sentir, obviamente, unas inútiles. Las hicieron sentir que no se podían cuidar ni ellas mismas. Que casi casi a donde fueras tenías que ir manejando o tenías que ser él quien las cuidara. ¿Qué le dices a estas chicas que están pasando hoy por este proceso de que tengo miedo de dejarlo porque sin él no soy nada? Bueno, me gustaría hacer algo importante. Dale, dale. Estas personas no nada más son hombres. Son mujeres, hombres, tu papá, tu mamá, compañeros de trabajo, amistades. O sea, narcisistas ahí en todos lados. Pero si es tu pareja, mira, yo la verdad te puedo decir que sí requiere mucha fortaleza, sí duele muchísimo. Yo lo veo como un dejar una droga. Como por ejemplo eres adicto a tal droga y estás en abstinencia. En cuanto la cortas, estás en abstinencia, empieza la ansiedad. Te sientes abrumado. Yo lo veo a ese nivel de grave porque me sentía yo muy mal, muy mal. Tenía ataques de pánico, vomitaba, me sentía verdaderamente mal. Pero les juro que más vale ese sufrimiento unos meses a seguir toda una vida miserable esperando y soñando recibir algo que nunca vas a recibir. Te mereces de verdad felicidad y tranquilidad. Te va a costar mucho. Te voy a ser honesta, pero no te salgas sin una red de apoyo. Ya sea amistades, compañeros de trabajo, tu mamá, tu papá, psicólogos, psiquiatras. Yo, por ejemplo, estuve con el doctor Salama, etcétera, etcétera. Ahora háganse su red de apoyo y díganles me voy a salir de aquí y necesito que me ayuden porque solitos cuesta mucho trabajo. Si no es que es imposible y vas a volver a caer en sus redes. En cuanto tú digas hasta aquí, ellos te van a empezar a rogar y ahora sí te van a prometer. No, ahora sí ya voy a ser increíble. Te van a dar flores, te van a dar amor. Ahora sí va a regresar ese amor que querías. Pero no les crean, no es cierto. Si tú regresas, va a volver a ser lo mismo a las dos, tres semanas. Me pasó muchas veces, yo lo intenté dejar y regresamos a lo mismo, ciclo infinito. Entonces, la única respuesta que yo veo esto es salte de tajo, contacto cero, red de apoyo y un chorro de verdad de fuerza. Muchísima fuerza. Eva, gracias mi amor. De verdad, este testimonio tuyo abre los ojos para muchas, muchas personas. Bien lo dijiste, puede ser tanto hombres como mujeres, tanto tu padre, tu madre, tus hermanos. Y creo que es bien importante lo que estás diciendo. O sea, aunque aguantes, ¿no? Aunque aguantes esos meses, dos, tres meses de dolor y después empiezas a darte cuenta de por qué soporté todo esto y te fortaleces de nuevo. Claro, claro, abres los ojos, te empiezas a querer. Esa me fue la ansiedad. Ya hago lo que quiero. Es increíble. Se los juro que vale la pena. Te los juro. Eva, de verdad, mil gracias. Mil gracias por esta entrevista. No, así. Y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Un besito. Bye. Muchas gracias. Bye.